...vincular a algún ilícito penal. En ese sentido, estamos totalmente congratulados con la jurisdicción en el día de hoy. ¿Su nombre, doctor? Carlos Olivares. Bueno, dentro de esta revisión, nosotros fuimos, hicimos instancia como abogados. Nosotros somos abogados de instancia de la revisión, ahí le hicimos, a razón de que ya las circunstancias habían variado. Al haber concluido la investigación, la medida de coerción de prisión preventiva que soportaba esa medida cautelar de prisión preventiva, varió con la condición de que terminó la investigación, por lo cual el juez varió la medida de coerción. ¿Cuál fue la medida? Impedimiento de salida y localizador electrónico. ¿Su nombre, doctor? Licenciado Guadix Collado. Gracias. Diputado, satisfecho con esta variación de medidas a su persona, gracias a Dios. Ya, hoy, para José Gutiérrez, en CDN. ¿Se siente satisfecho de esta variación de medidas, diputado? ¿Tenés una palabra? Ahora mismo no tengo palabras. Ok, doctor, gracias. Gracias. Muchas gracias. Cuídese, diputado. Gracias, muy amable. A la orden. Gracias.